Para reunir fondos y entregarlos a los pacientes que reciben sus terapias, a través de las clínicas de Fundaviem, se realizó la cuarta edición de las chamuscas por la Teletón 2017, evento que se desarrolla en el Estadio Municipal San Pedrano. Ya es cuarto año consecutivo que vengo organizando esta actividad. Realmente sí es un torneo relámpago porque en una semana como no se tiene establecido una fecha específica en cuanto lanzan la actividad de la Teletón, entonces ya cuando me enteré de cuándo iba a ser la Teletón, pues empecé a gestionar ante la Municipalidad para que no se dieran el estadio. Entonces media vez teniendo la balda de la Municipalidad y ahí se da la convocatoria a través de mi página. La idea es que los representantes armen su equipo y los integrantes hagan un donativo, que les dé derecho de jugar un partido en el Estadio Municipal San Pedrano, agrega el organizador. La totalidad de lo que se recaude se va a hacer entrega el día viernes de la siguiente semana, que es el inicio de la Teletón. La idea es que cada representante de equipo arma a su equipo, mínimo 11 jugadores, cada jugador tiene que aportar 10 quetzales. Entonces ya se organizan los partidos, al final de cada partido el representante de equipo ya hace entrega de la donación. En la cuarta edición de las chamuscas por la Teletón, se logró recaudar 2.970 quetzales que serán entregados el próximo 14 de julio a los encargados del Mini Teletón de San Pedro Zacatepeques, Departamento de San Marcos, puntualizó. Reportan José Ardeano y Michael Castro.